¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé lo que acaba de ocurrir O sea, ya no es que vuelvas atrás en el tiempo No, sino es que me estaba cayendo por el lado izquierdo Del puente, y he vuelto al lado Derecho del puente, he puesto bloques No sé ni cómo, y me he caído Ha sido muy extraño, tío Bueno, nos encontramos en la segunda partida Mapa de Castle, un saludo a todos los platanitos Kid Fuggerro, como siempre Y vamos a ver si tenemos suerte, y ahora no nos tocan Parejas felices, y podemos ganar esta partidita Así que venga, hay que nos vamos Nos encomendamos al poder del Pink Canario, que hoy parece que está muy bien Y también con el poder de la Lava Canaria Que, madre mía, hoy estoy poniendo lava Bastante bien, y la cosa Está bastante chula, así que venga Comenzamos yendo a por el señor que se encuentra en esta isla De acá, que va a recibir un poquito De amor de parte del señor Masi Así que, hola, hola amigo, ahora venga, salgase Salgase, hola señora Eh, what, what Que te había puesto lava, señora, señora Que te había puesto lava, no, ¿dónde está tu lava? ¿Dónde está tu lava, señora? Mira, mira Que ahí está, o sea La señora se hará inmune, era inmune a la lava Bueno, a ver qué tenemos por acá Se ha dejado usted, señora Creo que no ha dado tiempo ni de mirar el cofre abajo, a ver Bueno, pues sí lo ha mirado Dios, qué mala suerte tuvo que no le tocó nada de nada Pero bueno, no pasa nada Aguantamos aquí en pie por ahora Por otro lado no me están viniendo Así que vamos a ir a por este señor que se encuentra aquí Vamos a ver, tatatán No, what, 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 what Pero madre mía, esto con el cubelag El cubelag is real A ver qué tenemos por acá Hombre mío, ¿qué tal? What the fuck Eh, aquí hay una espada de diamante Espérate, espérate Esta espada, esta espada es para mí Esta espada tiene mi nombre Hola amigo, ¿qué tal? Vale, vale, ahí viene uno todo emocionado Este para acá, amigo Este para acá, compañero Vale, puede venir y le va a caer un cubito de lava si viene Véngase, véngase Véngase, guampi Guapo, guapo Guapo, guapo Que viene, que se viene Se viene, se viene Se viene, viene, viene Vale, ahí está In your face Y ahora vengo por acá What the fuck What the fuck Vale, vale, muérase Ahí está, perfecto El señor ha pillado Yo me he quemado el culito Pero no pasa nada Porque tengo manzanitas O platanotes Como lo quieras comentar Y venga, uno menos Hoy los estoy achicharrando a todos O sea, es que es cierto No hago otra cosa Sino quemar a la gente Y luego matarlo Vale El retos del pirómano Indirecto para Tree A ver, aquí detrás viene un hombre Que tiene pechera diamante Yo quiero esa pechera Pero es muy chungo Matar a alguien que va dopado sin tirarlo ¡Oh! Ahí viene Juanma, vale, vale, vale Tengo arco, tengo arco, vale, señor Juanma Voy a tener que desgastarle a usted arco, ¿vale? Vale, es que viene, es que viene Juanma ¡Juanma! Vale, quito esto ¡Juanma! ¡Juanma gan! Vale, vale, cuidado, cuidado Venga, señor, ahí está, perfecto Vengase, vengase, vengase ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, 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 ahí está, ¡no! ¡Uf! Bien, lo ha matado, lo ha matado, oh, buenísima Vale, me llevo el peto y la espada cheta ¡Oh, my God! La skill de más el día de hoy Está siendo bastante épica, ¿eh? ¡What the fuck! ¿Qué hace ese hombre ahí arriba? Vamos a ir a matarlo Vamos a ir a matarlo porque ese hombre No sé qué está haciendo, pero señor Que te estoy viendo, ¿qué haces ahí arriba? Encima metió en el cristal ¡Madre mía! Eso sí que es el Campero máximo, chaval ¡Señor! ¡Hola, hola! Le estoy viendo Es el, es el Niga, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo al Niga, chaval! ¡Mírale el Niki! ¡Va todo por un lado! ¡Mírale el Niki! ¡Está todo campeado! Por el 3 no vino ahí, ¿no? Vale, este hombre hay que tirarlo, ¿eh? Este hombre, es que no sé cómo se la puedo liar, ¿vale? Porque como no suba y le tira aquí Lo que sería huevete o algo así Me da a mí que va a estar muy peludo Encima creo que en su isla al lado parece que hay alguien No lo sé, pero mira, este hombre ha subido por aquí O sea, este hombre ha subido por aquí, ha dicho Venga, vale verga la vida Yo me subo aquí y me quedo quieto mirando las vistas, ¿sabes? Tengo un hacha, sí tengo un hacha Vale, vamos a pillar estos bloques para poder subir Y bueno, yo me lo estoy pasando bastante bien en este vídeo O sea, no sé qué me pasa Pero yo estoy disfrutando más de lo normal Jugando aquí a Hewn en este vídeo Porque, no sé, las cosas me están saliendo bastante bien Y estoy muy contento por ahora A lo mejor ahora llega y me mata Y creo que aquí el hombre este se acaba de reventar toda la pierna ¿Dónde estás, compañero? Este hombre tiene que estar por algún lado, ¿eh? A ver, amigo Vale, está aquí, está aquí Míralo, míralo, míralo Venga, señor, cuidado Que me tiro con el pico Vale, venga, ahí está Vale He matado al Niki Pues será que se cayó o algo No sé qué hizo Pero lo he reventado ahí El tío viene con el pico Como buen Niki Como yo Y lo ha matado Así que a ver Quedamos cinco personas Hay un hombre que no tiene armadura ni tiene nada Aquel ha muerto No, sí, era ese señor No va a ser que haya otro hombre también Que tenga la misma skin Y me está trolleando Pero no, no, no Ha muerto los dos Perfecto Por aquí tenemos algo pecherita de diamante A ver, esto fuera, esto fuera A ver, más comida por si las moscas Y más cubitos de lava en Minecraft Vale, aquí la gente ¿Dónde se encuentra? O sea Quedamos cinco Pero yo no sé dónde quedan esos cinco Parece que en esta isla no hubo nadie Así que a ver ¿Qué tenemos por acá? Unos patalones No Vale, esto fuera Esto fuera Y esto también que se va fuera Vale, este peto me lo llevo por si las moscas Por detrás viene alguien Parece que no Así que mira Ah, aquí delante hay un señor con pechera Vale, vale, vale Señor tochetado Venga usted acá Y tengamos una conversación Sobre alcachofa, ¿vale? Sobre alcachofa sobre todo Ahí viene Hola amigo El BHMC Venga, venga señor Vale, no me gusta el lugar En el que está Porque me puede tirar Las cosas como son Así que yo me voy a centrar En abrir un poco el hueco Y ahora ya si eso Pues lo voy a matar Vale, señor Vale, cubito lava en el 2 Como siempre Ahí va Oh, me ha quitado la lava Justo, loco Me ha quitado la lava, chaval Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hala Ya te quedaste sin lava Vale, vale Ahí está Le quemo, le quemo, le quemo, le quemo Venga, muérase 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 Vamos Adiós, amigo Vale, perfecto Otra kill para más Sí, ole Ole el brazo de la lava Vale, señores Hola Hola Mira, 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 mira Míralo, míralo Madre mía Qué troles, chaval Hola, guapo ¿Qué tal? Venga Buen clima Buen clima Venga, ahí está Perfecto Otro señor más que muere Y aquí abajo está su compiñero Vale Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien, perfecto Ahí está Uno menos Plata no te para más Sí Y venga, vámonos Ahí está Vale, señor Que quedo hasta aquí atrás Hola, señor Trolaco Hola, señor Wee, 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 wee Wee, 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 wee Wee, 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 wee Wee, 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 wee Se va a morir usted también Adiós, amigo ¿Qué tal? Venga Buen clima, buen clima Adiós, compañeros Y ganamos esta segunda partida Así que bueno, platonitos Espero que te guste muchísimo Este vídeo de Skywars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós